el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes los saluda al ese rato guerrero bíblico pentecostal los saluda en el admirable nombre del único y gran Dios nuestro salvador el Señor Jesucristo bueno mis hermanos de nuevo ya aquí en Colombia gracias al Señor Jesús hemos llegado el día de ayer llegamos en la noche llegamos de Paraguay y de nuevo estamos aquí en Colombia aquí ya en nuestro estudio para poder responder mis hermanos sus preguntas las preguntas que ustedes nos hacen por medio del WhatsApp más cincuenta y siete tres dieciocho cuatro treinta y seis cero siete cuarenta y cinco para mí de verdad es un honor poder responder sus preguntas mis hermanos ¿Por qué? Porque eso nos escúcheme bien eh nos edifica a todos a todos nos edifican cuando hacemos se nos hacen preguntas y esas preguntas se nos responden conforme a la Biblia podemos todos nosotros aprender y aprendemos de una manera poderosa vamos entonces a presentar a un hermano que nos hace una pregunta y me parece muy interesante la pregunta que él hace mi hermano el Señor Jesucristo le bendiga ¿Cómo está? Amén, amén, amén. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Bueno mi hermano ¿En qué ciudad estás? Acá en Cartagena. ¿Cartagena en qué barrio? Eh, un barrio de Bayunca. ¿Qué hace? ¿Qué ha lejos del centro histórico? Quince minutos, diez minutos. ¿Hacia el lado de La Boquilla o hacia el lado de Boca Grande? Barranquilla. Ah, ¿usted está en Barranquilla? No, hacia el lado de Barranquilla. Ah, yendo para Barranquilla. Eh. Ah, listo. Cartagena hermanos, la ciudad amurallada de Colombia, el paraíso colombiano. El que no ha ido, vaya, le recomiendo. Pégase una idea por Cartagena, es un paraíso. De verdad un paraíso. Las, la playa que tiene Cartagena de kilómetros y kilómetros, espectacular. Vayan, vayan a Cartagena. Los hermanos, los hermanos extranjeros que quieran venir y quieran que yo los lleve y los guíe. Hombre, vengan y me llevan. Yo los guío en Cartagena, no hay problema, yo me sacrifico. ¿Sí o no, mi hermano, que es un paraíso? Sí, señor. Bueno. Listo, mi hermano, eh, apostólico del nombre, ¿en qué iglesia te congregas? Apostólica, en nombre de Jesús. Listo. Bueno, el hermano nos hace una pregunta que es muy importante poderla responder, y es una pregunta que a él le hacen. ¿Cuál es la pregunta, mi hermano? Si Jesús es una manifestación. Si Jesús es una manifestación. ¿El por qué? Vamos a, diga, mi hermano, quién le, la persona que le hace la pregunta, ¿es apostólico, es trinitario? ¿Y por qué viene, por qué viene la pregunta? ¿A qué se dio? Bueno, en una charla, estaba charlando de, sobre, de quién es Jesús, y se dijo de quién. Se comentó de que era una manifestación. Se comentó que Jesús era una manifestación. ¿Quién la comentó? Lo comentaron allí en el, en el, esa era una reunión que se tenía, una charla. Pero entre hermanos, entre trinitarios, hermanos. No, aquí entre hermanos. Entre hermanos. Entonces Jesús es una manifestación. Bueno, hermano, una teofanía, me preguntó usted, ¿no? Una teofanía. Una teofanía, sí, señor. Una teofanía. ¿Es Jesús una teofanía? Bueno, primeramente, mis hermanos debemos definir qué es teofanía. Teofanía viene, es, es la unión de dos palabras griegas, teot y fanía. ¿Qué significa? La primera teos, significa Dios. Fanía, o fanía, significa manifestación o mostrarse. ¿Sí? Eso es, teofanía es una manifestación, ya, o mostrarse, o eso es lo que significa. Entonces, si lo llevamos a eso, entonces decimos que teofanía es una manifestación de Dios, o es una aparición de Dios, o que Dios se mostró. Eso significa teofanía. Eso es lo que significa. ¿Estamos apuntando, mi hermano? Sí. Bueno, entonces teofanía. Cuando decimos que es una teofanía, entonces tenemos que aprender primero que, cuando usamos la palabra teofanía, no es un invento, no es que suene muy bonito, o es un término teológico, no. Es una palabra griega. ¿Sí? Entonces la palabra tiene su origen, la palabra teofanía tiene su origen en la unión de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y fanía, ofanía, que significa manifestación o aparecer, ¿sí? O mostrarse. Entonces, ¿qué es teofanía? Es la aparición, es la manifestación, es Dios mostrándose, aparición, manifestación, de Dios. Eso significa teofanía. Entonces, ¿por qué dice teofanía, aparición, o manifestación, o que Dios se muestra? Porque lo primero que nosotros tenemos que analizar es que Dios es espíritu, ¿sí o no? Sí, señor. Y Dios como espíritu, nadie le puede ver, ¿estamos? Sí, señor. Entonces, si Dios es espíritu, a Dios nadie, escúcheme, por favor, a Dios nadie le puede ver, porque él es espíritu. Permítame un momentico, por favor. Pégale un minutico aquí. Bueno, Dios es espíritu y a él nadie, nadie, nadie le puede ver. Un minutico aquí que se me desconfiguró la cámara, por favor, denme un segundito. Vamos a volver a colocar nuestra cámara. Bueno, aquí la tenemos ya, tenemos nuestra cámara ya instalada. Bueno, entonces, tenemos que mirar que cuando la Biblia usa el término teofanía, o la Biblia no, cuando las personas usan el término teofanía, o usan esa palabra, es que es una manifestación que se no están equivocados, porque la Biblia nos dice primeramente que Dios es espíritu. Y dice hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, si Dios es espíritu, Dios, a Dios nadie le puede ver. Pero la Biblia nos dice que evidentemente Dios fue visto. Dios fue visto y eso lo encontramos nosotros. Vamos a leer, por favor, libro del profeta Isaías. Vamos a leer el libro del profeta Isaías. En el capítulo, permítame, yo lo busco aquí, si no estoy mal, el sesenta y cuatro. Isaías sesenta y cuatro. Dice el verso cuatro, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Es decir, los antiguos o los padres o los profetas, como dice la escritura, a pesar de que Dios es espíritu, a pesar de que es invisible y como dice la Biblia, habita luz inaccesible, él se les mostró, él se les manifestó, él les se dejó ver. ¿Cómo se dejó ver? Pues a través de unas teofanías, es decir, unas manifestaciones de Dios. Una de las primeras manifestaciones que podemos encontrar nosotros de Dios en la Biblia, ese Dios que es espíritu, pero que se deja ver a nosotros, los seres humanos, la encontramos en el capítulo tres de Éxodo. Por eso aquí dice, Isaías dice, ellos nunca oyeron, no, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Es decir, excepto a ti, te hemos visto lo que le está diciendo, excepto a ti, te hemos oído. Nunca hemos visto otro Dios, sino a ti, porque Dios, a pesar de ser espíritu, se dejó ver. Entonces, una teofanía de Dios, de ese Dios que es espíritu, por eso dice por allá que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, la encontramos en Éxodo capítulo tres. Leamos, por favor, Éxodo capítulo tres. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, o de Getro, como algunos leen, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Miremos lo que dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, habla de una teofanía de Dios. Miremos por qué. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, que él iba a ver, lo llamó, escuche bien, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de qué? ¿Qué dice allí? Hermano. Hermano. Sí, ¿qué? Estamos leyendo, o no? Sí, lo estoy escuchando. No, lo está leyendo. No, lo estoy escuchando. Ah, bueno, hermano, bueno. No, estoy escuchando los apuntes. Bueno, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, por eso dice el profeta, ojo, no ha visto a Dios excepto a ti. Entonces, tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es una teofanía, teofanía de Dios. Es decir, Dios se manifestó, Dios se presentó, Dios se dejó ver, ¿de quién? En esta teofanía se dejó de ver de Moisés. Se está dejando ver. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, otro, otro, otra aparición la podemos ver en Jueces, capítulo 13. Hay muchas, hay muchas, pero vamos a mirar dos o tres, vamos a mirar para no avanzar o para no, no, no abarcar mucho tiempo. Mira lo que dice aquí. Dice aquí, leamos, por favor, Jueces, capítulo 13. Dice, los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zorah de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Escuche, apareció el ángel de Jehová y aquí diciéndole, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás un hijo y ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosas inmundas. Bueno, entonces dice que la mujer, el verso 6 dice, la mujer vino a su marido y la mujer vino a su marido y se lo contó. Le contó diciendo, dice, un varón de Dios, es decir, un hombre. Ahora ya no era una zarza ardiendo, sino que era un hombre. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel, de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre y me dijo esto, esto y esto. Entonces Manoa dice, hace una oración, dice, entonces oró Manoa Jehová diciendo, ah, señor mío, estoy leyendo el verso 8, ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a mí o vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que el niño debe hacer cuando nazca. Dice entonces que este varón, este hombre o este varón de Dios, que es el ángel de Jehová, vino a Manoa y Manoa le dice, dice el verso 16, y el ángel de Jehová, entonces Manoa, perdón, vamos a mirar. Dice verso 9, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, más su marido Manoa no estaba con ella, ella corre a su marido y le cuenta, aquel varón volvirse me apareció, dice aquí, dice el verso 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira, que se me ha aparecido, escuche bien, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí otro día, es decir, se le apareció. ¿Quién era ese varón? Manoa le dice, dime tu nombre para cuando se cumpla esto, te honremos, el ángel de Jehová le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? Dice el verso 21, el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, entonces conoció a Manoa que era el ángel de Jehová, pero mire lo que dice el verso 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría a nuestros hermanos el holocausto y la ofrenda, y no nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces, ¿quién era ese ángel de Jehová? ¿Quién era ese varón que se les apareció? Era el mismo Dios. Por eso cuando decimos que, ¿qué significa teofanía? Significa aparición, significa dejarse ver, mostrarse, manifestarse. Entonces, es Dios dejándose ver, es Dios apareciendo, es Dios manifestándose. ¿A quién? A nosotros. Porque Dios es espíritu. Ahora, debemos entender algo. La pregunta, pues ya habiendo, habiendo un poquito ambientado esto, para mostrarle a mi hermano que la pregunta es muy buena, pero tenemos que aprender a tener este concepto claro, que manifestación o teofanía es la manifestación de Dios. Ahora, postreramente, la Biblia nos dice que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y ese, esa palabra manifestarse significa aparecer, mostrarse, significa, bueno, hacerse presente. Esa palabra manifestar. E fanorese, fanero, creo que es fanero, que significa manifestarse, presentarse, hacerse presente, dejarse ver. Entonces, Dios, en este postrer tiempo, se manifestó, se dejó ver, se hizo presente. ¿De quién? De los hombres. La Biblia nos dice en la segunda carta, a los Corintios, capítulo 6, verso 16, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Dios no podía venir como lo que él es, como el espíritu. No podía venir porque no sería visto. Entonces, dice Isaías, en el capítulo 40, que Jehová se manifestaría. Es decir, nos dice allí que sería visto. Vamos a leer, mi hermano, por favor, Isaías 40. Dice, vos que clama en el desierto, prepará camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios y se manifestará. Escuche bien la palabra manifestar. Se manifestará la gloria de Jehová. Escuche, y toda carne juntamente la verá. El verso 9 dice, el verso 9 dice, vean aquí al Dios vuestro, y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Jehová, él mismo vendría a salvarnos, vendría a rescatarnos, vendría a redimirnos. Es decir, se manifestaría. ¿Cómo se manifestaría? Pues dejándose ver. ¿Cómo lo haría? Como un ser humano. ¿Sí? Y eso es lo que nos complementa Isaías 60, en la Biblia, Reina Valera, versión antigua, donde dice, vamos a leerlo literalmente, por favor, vamos a leerlo. Isaías 60, en la versión antigua, por favor. ¿Qué nos dice allá? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinie la oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti, escuche bien, será vista su gloria. Recuerde que Isaías 40 nos dice que se manifestaría la gloria de Jehová. Es decir, Jehová mismo sería visto. ¿Cómo? En gloria. Esa es su manifestación. ¿Y cuál es la gloria de Jehová? Para ser visto, porque dice, vean aquí al Dios vuestro y Jehová será visto. ¿Cómo sería que sería manifestado? Dice, en gloria. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Usted la puede leer en Ezequiel, capítulo 1, verso. Vamos a leerlo, por favor, Ezequiel, capítulo 1, verso 26. Mi hermanito está apuntando, ¿no? Dice el verso 26, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Había una semejanza como de un hombre sentado en el trono, ¿sí? Y dice el verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era, escuche, así era el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién es el que hablaba? El capítulo 2, verso 4, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de emperrido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ese que está sentado, que se ve la semejanza de gloria, que es la semejanza de un varón, perdón, que es la semejanza de la gloria de Jehová, es Dios mismo, y por eso dice que él vendrá, se manifestará, se dejará ver en esa gloria, naciendo, lo dice Isaías 40, Isaías 60. Y por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, ese Dios es el que dijo, yo mismo iré y lo salvaré, como dice Isaías 33, 22, 35, 4, Ezequiel capítulo 34. Por eso Pablo dice, como Dios mismo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios se dejó ver, Dios apareció, Dios se manifestó, ¿sí? Pero en esta vez de una forma distinta, recordemos que a Manoá se le aparece como un varón, llamado el ángel de Jehová, pero era el mismo Dios. A Moisés se le aparece como el ángel de Jehová en medio de una zarza, pero el mismo Dios. Pero en esta ocasión, Dios se nos manifestó tomando forma humana, tomando carne y sangre, ¿sí? Por eso el escritor a los hebreos dice, por cuanto, capítulo 2, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? El padre, porque dice los hijos, se refiere a Jehová, el cual es el único Dios, el padre, él también participó de lo mismo, porque recordemos que Isaías 60, 1 y 2, nos dice que Jehová es el que nacería, y según Isaías 63, 16, 64, 8, Jehová es el padre. Entonces, Jesucristo sí es la manifestación de Dios como hombre, la manifestación de Dios. Por eso, primera de Juan, capítulo 3, para que apunte allí, mi hermano, primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, él fue manifestado o él apareció, si sabemos que él apareció o fue manifestado, dicen las versiones, dicen, él fue manifestado o él apareció para que lo busque en las diferentes traducciones, dice, él apareció o fue manifestado para quitar nuestros pecados. ¿A quién se refiere? El verso 1, ahí de primera de Juan, capítulo 3, nos dice aquí, dice, mira cuán grande amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Es decir, el padre fue el que fue manifestado, el padre fue el que apareció para quitar nuestros pecados, pero no le podía venir como el espíritu que es, sino que vino tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Eso es la manifestación de Dios en carne. Jesucristo, hombre, la manifestación de Dios en carne. Hermano, ahí está la respuesta. ¿Algo que preguntar aparte? Nada más un solo texto que no alcancé a notar. Segunda de Corintios, capítulo 6, usted dijo algo, pero no. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Allí dice, como Pablo dice al final, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ese Dios que dijo que vendría y habitaría en medio de nosotros es Jehová, el cual es el padre. Isaías 33, 22, 35, 4, Isaías 40, nos lo dice por ahí también, Isaías 60, como ya lo vimos, Ezequiel, capítulo 34, Dios mismo dijo que el mismo vendió y nos salvaría. Por eso dice, habitaré entre ellos. Como dice Dios que él habitaría y andaría entre ellos. No podía venir como espíritu, vino como hombre. Y dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados dice el Señor y no todo el mundo y yo sería vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Enseñándonos que ese que estuvo en el mundo y habitó entre nosotros es el único Dios, el padre. Como lo dijo en el Antiguo Testamento. Pues Jesucristo es la manifestación de Dios en como un ser humano. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios fue manifestado como un ser humano. Dios se nos presentó, Dios se hizo presente, Dios se manifestó, ¿sí? O fue manifestado de Fanorexen, fue manifestado del, creo que el texto, la palabra griega es Fanero, que significa manifestar, presentarse, hacerse presente. Entonces, Jesucristo sí es la manifestación de Dios como un ser humano. Y lo mismo dice, primera de Juan capítulo 3, verso 5, lo ratifica el verso 1, que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, fue al padre, el que se manifestó, fue el padre. ¿Listo mi hermanito? Listo, muchas gracias. Mi hermano, aquí siempre a la orden. Ok, gracias, gracias. Pues, ahora quedó coape ya todo. Sí, ok, ok. Bueno, mi hermano, bueno, gracias a ti por la pregunta. Dios te guarde. Todo, también. Bueno, mis hermanos, por ahí tengo algunas, por ahí tengo algunas preguntas. Por ahí tengo algunas preguntas más que responder, no las había respondido porque estaba, ya saben dónde estaba, en Paraguay. No las he podido responder, pero bueno, ya las vamos a responder. Bueno, como les decía, tengo algunas preguntas más que responder, la voy a hacer en estos días, responder a los hermanos. Si usted tiene su pregunta, por favor, llame al más cincuenta y siete, tres, dieciocho, cuatro, treinta y seis, cero, siete, cuarenta y cinco. Si está, eh, ese es el WhatsApp para que haga su pregunta. Recuerde, por favor, también llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo uno y dos. En defensa de la unicidad, tomo uno, tomo dos. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo de vestir y adornarse a la mujer cristiana, y el libro La Unicidad de Dios manifestado en el bautismo de Jesús. Llame, ahí están los números, más cincuenta y siete, tres, dieciocho, cuatro, treinta y seis, cero, siete, cuarenta y cinco. Llame, eh, si está en el exterior, ese es el número, más cincuenta y siete, tres, dieciocho, cuatro, treinta y seis, cero, siete, cuarenta y cinco. Si está aquí en Colombia, tres, dieciocho, cuatro, treinta y seis, cero, siete, cuarenta y cinco. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca cero once, cincuenta y siete, tres, dieciocho, cuatro, treinta y seis, cero, siete, cuarenta y cinco. Llame, quédate a sus libros. También si deseas hacerte parte de este ministerio, apoyándonos económicamente, mis hermanos, para llevar este evangelio a muchas personas en el mundo. Estamos con ese deseo de llevarles el evangelio a muchas personas en el mundo, literal, presencial, allá, estar con ellas, aquí en Colombia también. Si deseas hacer parte de este ministerio, hermano, cerrato, aquí está esta ayuda para que siga haciendo sus viajes misioneros. Le agradecemos, mi hermano, y también para que nos ayude aquí con los gastos propios de este ministerio. Se lo agradecemos, mi hermano, que hágase parte de este ministerio, llevar esta salvación a millones de personas, personas que no tienen conocimiento para vida eterna, se lo llevamos presencialmente. Y además, capacitamos los hermanos en esos países. Los capacitamos. Quieren aprender, se les enseña, se les da el material, se les regala el material, los libros, se los regalamos para que ellos aprendan. Entonces, hágase parte de este ministerio, mi hermano, que de verdad es una buena obra. Bueno, si lo quieren hacer, llaman al más 57 318 436 07 45, si están en el exterior, si están aquí en Colombia, 318 436 07 45, o si están en Estados Unidos, Canadá, marcan 011 57 318 436 07 45. Acabamos de llegar de Paraguay, ya estamos en modo avión para ir a Guatemala y el Salvador. Próximo viaje, Guatemala y el Salvador. Estamos ya organizando todo para poder llegar el próximo mes a esos países. Vamos a estar allá cerca de 15 días, vamos a estarle enseñando a los hermanos, disipulando a los hermanos y también a las almas. Así como hicimos en Paraguay, igualmente deseamos hacer en Guatemala y el Salvador, pero siempre con más excelencia, porque le servimos al Rey vivo, al Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.